La Red de Mujeres Empresarias de Marbella, REM, ha escogido la figura de Irene Villa para ofrecer una ponencia en el marco de la actividad de networking titulada Los 8.000 de la vida. Con tan solo 12 años de edad sufrió un grave atentado terrorista en el que perdió dos piernas y los dedos de una mano. Lo que no le impidió publicar cinco libros, estudió tres carreras, es madre de tres hijos, periodista, escritora, psicóloga, conferenciante española de prensa escrita y radio, además es una deportista de alpino adaptado y esgrima, defensora de la psicología positiva y de ella me quedo con una frase que creo que a todos nos llega, que es valorar lo que tenemos y no lo que no tienen. La conferencia tendrá lugar en el Hotel Don Pepe el sábado 17 a partir de la una del mediodía con almuerzo posterior al precio de 35 euros para socias e invitadas.